Pablo Bellido, secretario general de los socialistas guadalajareños, lamentó la postura de la oposición que bloqueó en el Congreso de los Diputados los nuevos objetivos de déficit planteados por el Gobierno de Pedro Sánchez porque se evita una mayor inversión en bienestar social. El Partido Popular y algunos aliados que se han apuntado a última hora han decidido bloquear la posibilidad de un impulso en las políticas en defensa del estado del bienestar en Castilla-La Mancha, en Guadalajara y en cada provincia, en cada región de nuestro país. Fundamentalmente se quejó de la postura de PP y Podemos. Rajoy nos puso la soca al cuello. Pedro Sánchez se fue a Bruselas a negociar un objetivo del déficit, un techo de gasto más razonable y lo consiguió, 0,5% más, que significa dinero para gastar en lo que le importa a la gente, en políticas sociales, en pensiones, en prestaciones, en sanidad, en educación, en dependencia. Hay algunos, como Casado y Compañía, que intentan que lo sigamos teniendo. También tengo que decirlo con la complicidad de la izquierda que luego se queja de todo. 87 millones más de los que hubiera dispuesto Castilla-La Mancha para atender a los más necesitados. Veo todos los días en redes sociales a militantes de Izquierda Unida y de Podemos criticar que no se gasta lo suficiente en sanidad. Bueno, pues ahora que íbamos a tener 87 millones de euros más en Castilla-La Mancha para gastar en sanidad, en educación y en dependencia, lo han echado a perder. Y yo lo que pido es que rectifiquen. Con 87 millones, Emiliano García Page podría utilizarlos para hacer políticas sociales y para ayudar a la gente, para impulsar la sanidad en nuestra provincia, por ejemplo. Pero hay quien prefiere estar quejándose siempre en lugar de contribuir a poner solución. Aunque no pudo cuantificar con exactitud cuánto pierde la provincia de Guadalajara, considera que oscila entre 15 y 20 millones. Es difícil de saber porque no todo va al ladrillo. Lo fácil, digamos, es repartir cuando es el ladrillo. Pero hay dinero que es para contratar profesionales, para adquirir maquinaria. Pero evidentemente, pues en función de nuestra importancia en la región, somos un 20%, somos una de las cinco provincias. Pues estamos hablando seguramente de que esta actitud del Partido Popular, que han votado los diputados del PP de Guadalajara, pues nos quita a la provincia de Guadalajara entre 15 y 20 millones. Lo cual es escandaloso. Cada vez que pidan algo, espero que todo el mundo les recuerde que le han quitado a la provincia de Guadalajara entre 15 y 20 millones. Lo que sí celebró Bellido fue la decisión del Gobierno Central de recuperar la sanidad universal. A pesar de esto, la semana pasada ha traído grandes noticias. Por ejemplo, la universalización de la sanidad. El gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido que España, de nuevo, forme parte del reducido, del selecto grupo de países del mundo donde la sanidad es un derecho universal. Decisión a la que se opuso el PP, que defiende, dijo, la sanidad privada. Evidentemente con el PP en contra, porque el PP defiende la sanidad privada. Esto lo sabe todo el mundo. Hace unos días han elegido a Román, secretario ejecutivo de la sanidad. Y yo me pregunto, ¿será de la sanidad privada? ¿Qué es la que él usa? ¿Qué es la que él defiende? ¿Qué es la que él justifica? Bueno, pues nosotros, frente al modelo del Partido Popular de la sanidad privada y de la sanidad para algunos, sanidad pública como derecho para todos y para todas.